A ustedes, amigos, que siguen en Perspectiva en Vivo por Tuning, YouTube o en la app de Radiomundo para Móviles, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net barra socios. Promover el desarrollo económico, productivo e innovador. Ese es el objetivo del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, también llamado Transforma Uruguay. Este espacio de coordinación de políticas públicas, que fue creado a finales de 2016, comenzó hace pocos meses a materializar algunas iniciativas interesantes. Para este año, prevé varias acciones, siempre con el objetivo de potenciar al sector empresarial e impulsar la generación de empleo. ¿Qué herramientas utiliza? ¿Cómo coordina esfuerzos entre ministerios, agencias del Estado, instituciones del sector privado? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con el economista Álvaro Ons, que es secretario de Transforma Uruguay. Economista Ons, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Los oyentes saben, el Estado cuenta con varios organismos, con varias agencias, que están dedicados a la promoción de la actividad empresarial y a la innovación. Pero a fines de 2016, a través de una ley, nació Transforma Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque esas políticas de desarrollo productivo innovador tienen típicamente un problema de coordinación. Si uno va hacia atrás una década y algo, ha habido todo un proceso de construcción institucional, se han creado varios institutos y agencias, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia Nacional de Desarrollo, el INEFOB, el INACOP, AGESIC, INALOG, o sea, un conjunto de instituciones, varias de ellas especializadas en alguna temática, y los proyectos justamente de transformación productiva y competitividad tienen la característica de necesariamente involucrar en forma simultánea, sistemática, un conjunto amplio de dimensiones. O sea, tenemos que ver al mismo tiempo la innovación, la internacionalización, el desarrollo de capacidades de trabajadores, el desarrollo de capacidades empresariales. Entonces, esos proyectos complejos en sus dimensiones tienen como correlato la necesaria participación de un conjunto relevante de instituciones. ¿Y había poco diálogo hasta ahora entre los ministerios y las agencias especializadas? No es que hubiera poco diálogo, pero la coordinación no necesariamente era fácil, porque, bueno, cada agencia tiene su especialización, y lo que aporta Transforma Uruguay a eso es, bueno, alguien que es responsable de esa coordinación y articulación, alguien que se encarga de cooperar con estas instituciones para el diseño y también un apoyo en la implementación de estos proyectos que requieren de la participación de varias de ellas. Ahora vamos a ver cómo está integrado Transforma Uruguay, pero una pregunta que puede hacerse el oyente es, ¿por qué crear más institucionalidad? ¿Se puede cuestionar eso, que de algún modo se está aumentando la burocracia? Ese es un cuestionamiento que se dio al principio y creo que ahora está claro que eso de hecho no es así, esto no debe verse como una nueva institucionalidad, esto en términos institucionales es algo muy simple, es una relativamente pequeña secretaría, el sistema para crear el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad eliminó tres gabinetes preexistentes, reformuló una secretaría que ya existe y lo que se trata es simplemente un proceso más bien de maduración institucional. Se crearon un conjunto de instituciones y bueno, se requiere de algún mecanismo especializado de articulación para que eso funcione mejor. Esto va mucho más hacia la racionalización de recursos que hacia más burocracia. Algo ya quedó dicho, pero vamos a pasarlo en limpio. ¿Qué objetivos se persigue entonces con esta nueva coordinación transversal? Tener una plataforma de coordinación de proyectos con objetivo de transformación productiva y mejora de la competitividad y sobre todo hacer el foco en proyectos que antes de esta institucionalidad o no se hacían directamente o su ejecución era muy compleja justamente por la ausencia de un mecanismo de coordinación. Enseguida vamos a detenernos en ejemplos, creo que es lo más interesante de todo, pero para que el oyente termine de ubicarse, veamos la estructura, ¿no? Usted es el secretario de Transforma Uruguay, usted coordina el trabajo, pero ¿qué instituciones están abarcadas por el sistema? Bueno, en primer lugar hay un gabinete ministerial que incluye ocho ministerios y la oficina de planeamiento y presupuesto, que son los ministerios más relacionados con el desarrollo productivo. Y después también hay como integrante del sistema un conjunto de institutos y agencias relacionados con el desarrollo productivo. Algunas fueron mencionadas ya, ¿no? Algunas de las ya mencionadas, pero yo creo que lo más importante es explicar lo siguiente. Acá no hay un corte entre integrantes del sistema e instituciones que no son integrantes del sistema. Inalog, por ejemplo, no está explícitamente en la ley del sistema. Inalog, el Instituto Nacional de Logística. No está en la ley del sistema, y sin embargo estamos iniciando el proceso del armado de una hoja de ruta de competitividad de las cadenas logísticas, liderándolo conjuntamente con Inalog y el Ministerio de Transporte. O sea que estar o no estar en el sistema, cuando bajamos a nivel de proyecto a llevar adelante, ahí están todas las instituciones que tengan que estar. O sea, hay un conjunto básico para la coordinación, digamos, público-público, pero después cuando vamos a cada proyecto, bueno, aquellas instituciones que tienen competencias en la materia también forman parte de los proyectos. ¿Y qué potestades tiene el Gabinete Ministerial? El Gabinete Ministerial es el que establece las prioridades, los objetivos en materia de política, y también asociado al Gabinete es que estamos llevando adelante un proceso de evaluación y monitoreo de las políticas de desarrollo productivo que se llevan hacia adelante. ¿Ese Gabinete, que abarca varios ministerios, se reúne con qué frecuencia? Bueno, el año pasado hemos iniciado un ritmo de reuniones que no llega a ser una por mes, pero es cada cinco o seis semanas hay una reunión del Gabinete. ¿Y la reunión se hace a nivel de ministros, efectivamente? Las reuniones son a nivel de ministros, y eso por el momento es un diferencial que tenemos respecto de los gabinetes preexistentes en materia de desarrollo productivo que estaban teniendo una baja frecuencia de reuniones. Algunos de ellos, como el de innovación, incluso había estado ya un buen tiempo sin reunirse. Y para no detenernos mucho más en la institucionalidad, en la estructura, una pregunta. ¿Qué son los consejos consultivos? Bueno, los consejos consultivos es el primer paso en el otro gran tema de coordinación, que es la coordinación público-privada. El consejo consultivo es en el ámbito donde se da la interacción y articulación con empresarios, trabajadores, academia. Por el momento tenemos cuatro consejos consultivos. Uno de transformación productiva y competitividad, que es el que está, digamos, encabezado por el Gabinete Ministerial, donde estamos empezando a ver lo que podríamos decir desafíos nacionales, o sea, proyectos sustantivos. El de digitalización de empresas es un proyecto que estamos llevando adelante en su diseño, justamente en ese ámbito. Pues hay un consejo especializado en desarrollo empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas, que ya está funcionando, que tiene una agenda concreta en temas de financiamiento, innovación, y empresas de la economía social. Y como la intención es justamente no crear nuevas estructuras, hay un consejo de emprendimientos que se basa en la preexistente red de apoyos a futuros empresarios. Y hay un consejo de ciencia, tecnología e innovación, bueno, que la función de ese consejo la cumple el CONICIT. O sea, también hay un foco muy definido en, bueno, esto no se trata de crear nuevas estructuras, sino adecuemos y construyamos a partir de lo existente. Bueno, y Transforma Uruguay definió cuatro grandes áreas temáticas en las que trabaja, ¿no? Si mis apúntes están bien, esas áreas son internacionalización, inversiones, ciencia, tecnología e innovación aplicadas a la producción y desarrollo de capacidades humanas y empresariales. Correcto. Esas son, ¿no? Cuatro áreas prioritarias. ¿Por qué? ¿Por qué esas son las prioridades? Bueno, porque en general esos son los temas más críticos, que involucran los proyectos tanto de transformación productiva como mejora de la competitividad. En esas áreas se van a encontrar fundamentalmente en el plan proyectos de tipo más transversal, o sea, que no involucran necesariamente un sector particular. Y Transforma Uruguay tiene también una especie que podríamos hablar de quinta área, que es su componente vertical, que son las hojas de rutas sectoriales, que es quizás la principal novedad del plan de transformación productiva de 2019. ¿Qué son las hojas de rutas sectoriales? Bueno, justamente, también cuando hablamos de algún plan de desarrollo de un sector de actividad particular, se da la necesidad de contemplar múltiples dimensiones y, por lo tanto, múltiples instituciones. Entonces, el Gabinete Ministerial priorizó un conjunto de actividades que las menciono, son tecnología de la información y comunicaciones con foco en aprendizaje automático y ciencia de datos, turismo... Ese es TIC, ¿no? TIC. Tecnología de Información y Comunicación. Exacto. Turismo, forestal madera, biotecnología, farma, industrias creativas, alimentos con foco en ciencia y tecnología, y servicios globales y logística. Esos son un conjunto de sectores para los cuales se están construyendo estas hojas de rutas sectoriales. Y una hoja de ruta sectorial, en definitiva, es un conjunto de proyectos concretos, de corto y mediano plazo, para favorecer el desarrollo competitivo de un sector o actividad particular. Bueno, descrita entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es la estructura? ¿De qué manera se realiza la coordinación en Transforma Uruguay? Vamos a ver enseguida algunos ejemplos para que los oyentes se sientan más cerca de esto, lo entiendan mejor, y sobre todo pensando también en oyentes vinculados, eventualmente, a algunos de esos rubros a los que pueda interesarles estos instrumentos. Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con el economista Álvaro Ons, secretario de Transforma Uruguay. Recién nos empapábamos de lo que es este sistema, de lo que es esta coordinación transversal. Vayamos ahora al campo de lo concreto. En diciembre del año pasado, desde Transforma Uruguay, se lanzó un plan para incentivar la industria audiovisual. En primer lugar, ¿por qué el foco puesto allí, no? Bueno, por la relevancia del sector, por el potencial del sector en materia de inserción internacional, otras virtudes que tiene también en materia de exposición del país y de promoción de marca país, pero fundamentalmente por el potencial en generación de empleo y el antecedente que justifica ese potencial en base a una evolución exitosa del sector en los últimos años. ¿Y en qué consiste concretamente el plan? El plan consiste en un conjunto de proyectos de apoyo al desarrollo del sector, que incluye temas de formación, generación de capacidades, articulaciones para el proceso de internacionalización de las empresas, y fundamentalmente incluye un fondo Uruguay Audiovisual con dos grandes componentes. O sea, ese fondo implica un incremento muy sustantivo en los recursos de apoyo al desarrollo del sector audiovisual y tiene dos grandes componentes. Uno que es para el apoyo de producciones nacionales en línea con lo que ya son y fortaleciendo algunos apoyos existentes. Y lo más novedoso es que el otro componente del fondo es para atracción de producciones o coproducciones internacionales al país para poder competir con lo que están haciendo otros países en esa materia. Atracción al país de producciones o coproducciones. Que vengan a filmarse acá, digamos. Por ejemplo, una película, una serie que se filme acá en Uruguay. Exactamente, o sea, con un mecanismo de devolución de un porcentaje de los gastos realizados en el país. El país, Uruguay, tiene condiciones particulares muy favorables para la atracción de este tipo de producciones, pero estábamos en una posición de desventaja para competir con otras locaciones que tienen instrumentos de este tipo potentes y que estaban evitando la atracción de este tipo de producciones por parte del Uruguay. Esperamos que estos fondos, a la brevedad, en el mes de marzo, ya estén disponibles para ejecutarse. Pero ¿cuánto dinero hay a estos efectos? Y se está hablando de un total del fondo entre sus dos componentes en el entorno de los 4 millones de dólares, que es prácticamente una duplicación de los recursos disponibles actualmente. Y una cifra como esa, si bien, como usted destaca, marca un crecimiento con respecto al pasado, ¿es una cifra capaz de mover la aguja? Bueno, a los efectos del diseño del instrumento se hicieron consultas con potenciales interesados y efectivamente lo que hemos tenido es una muy buena respuesta y manifestaciones de interés de que en caso que el instrumento esté disponible, efectivamente va a traer producciones al país. ¿Y de qué estamos? ¿Ustedes están manejando ya algunas gestiones concretas? ¿Hay tanteos? ¿Hay posibilidades? Sí, hay algunas productoras y algunas empresas internacionales con las que ya ha habido contacto. Ajá. Sonríe y no quiere dar el nombre o los nombres. Bueno, pero en la otra pata, la de apoyar a las empresas nacionales, concretamente, ¿qué es lo que a partir de marzo puede solicitarse? ¿Qué es lo que puede gestionarse? Bueno, eso se va a estar. Estamos en el proceso junto con el Ministerio de Educación y Cultura, el ICAO, junto con la Agencia Nacional de Desarrollo, Uruguay 21, el Ministerio de Industrias, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, en el proceso de terminar las bases para el llamado, pero la intención acá es tener un fondo que dialogue con lo que ya existe, o sea, que no sea simplemente un fondo más, y que nos permita, sobre todo, acortar los tiempos de las producciones. O sea, entre que se inicia una producción en Uruguay y se termina concretando, concretando justamente por esa necesidad de financiamiento y ir golpeando varias ventanillas, el periodo ese es demasiado largo. Bueno, lo que este fondo debería contribuir es justamente a que sean menos largos, mucho más breves esos periodos para concretar las producciones. Eso para las producciones estrictamente uruguayas. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué tipo de producciones? No, en principio pueden ser largometrajes, cortometrajes, no hay una restricción al tipo de producción. ¿Y cuánto dinero es que hay para esto, para producciones nacional? Porque hablábamos de un fondo total de 4 millones. En principio, el fondo, en principio, se repartiría en partes iguales, después en función de la demanda de cada uno podría haber algún ajuste, pero en principio partimos con un fondo que es 2 y 2. En seguida continuamos conociendo otros instrumentos del plan Transforma Uruguay. Recién con el economista Álvaro Ons, secretario de Transforma Uruguay, veíamos un ejemplo de los instrumentos que están disponibles, el plan para incentivar la industria audiovisual. Dice uno de nuestros oyentes, Rodrigo, que Federico Álvarez, el director uruguayo de cine, ha dicho en entrevistas que con incentivos podría perfectamente filmarse películas de Hollywood acá, en nuestro país. ¿A eso es que se está apuntando, precisamente? Sí, se está apuntando a que al menos una parte de este tipo de producciones pueda filmarse en el país. Y a ver, para cuantificarlo, para aterrizarlo en números, ¿ustedes están pensando en producciones de qué volumen? Sí, y cuando hablamos de producciones de gran porte en términos de Uruguay, es que se filme en Uruguay una producción o los gastos realizados en Uruguay estén en el entorno del millón, millón y medio de dólares. Y a ese volumen de inversión se le concedería qué tipo de incentivo, beneficio, cuál sería el aporte desde Transforma Uruguay. Lo que se está manejando es una devolución de gastos elegibles, digamos, aquellos gastos que generan algún tipo de derrame, en el entorno del 20, 25%. Y yo creo que un punto relevante es que, bueno, este es un proyecto que nos va a permitir, justamente, hacer una evaluación de qué tanto derraman este tipo de producciones para justificar, justamente, este tipo de incentivos y continuarlo más allá de este primer fondo que se quiere. Pero con un incentivo de ese orden, del 20%, ¿se facilita la llegada, efectivamente, de esa producción? Sí, o sea, esto surge de una serie de consultas previas y un incentivo, en el caso de Uruguay, que tiene, además, algunas condiciones ya de por sí favorables para la atracción de las producciones, con un incentivo en el entorno del 20, 25%, estaríamos siendo exitosos en la atracción de producciones. Mencionó el término derrame, capaz que también allí conviene ejemplificar, ¿cuál es el derrame de una producción de estas? Bueno, este tipo de producción implica la contratación de empresas, servicios profesionales uruguayos, y justamente es una forma de internacionalizar y profesionalizar al sector y a los operadores del sector uruguayos en justamente, a través justamente de la participación en este tipo de producciones internacionales. Sí, a ver, para mencionar ejemplos, por supuesto que en una producción de estas intervienen camarógrafos, maquilladores, actores, pero también intervienen empresas de catering, empresas de transporte, intervienen hoteles, restaurantes, etc. Hay todo un tema de asociados, obviamente, actores dentro del sector, pero también el conjunto de lo que hace a todo el movimiento logístico en torno al sector que se ve beneficiado. Seguimos, vamos a otro ejemplo inmediatamente. Hablábamos con el economista Álvaro Gómez de un ejemplo, pasemos al siguiente. Otra de las iniciativas busca facilitar las exportaciones de micro y pequeñas empresas por operaciones de hasta 2.000 dólares. Vamos a detenernos en este caso. ¿Qué análisis se hizo? Bueno, ahí lo que hay hoy por hoy es una oportunidad que cualquier empresa productora de bienes, en principio, puede atender a un cliente en cualquier parte del mundo. O sea, un consumidor final. O sea, potencialmente uno produce zapatos y puede vender un par de zapatos a un cliente en cualquier parte del mundo. Eso hoy es posible, el comercio electrónico lo permite. El comercio electrónico, o sea, las tecnologías lo permiten, pero Uruguay tiene un régimen de comercio exterior que le pone una barrera a ese tipo de negocios en el sentido de que hay un conjunto de costos fijos en términos de algunos tributos, intervención de despachante de aduana, etcétera. Vamos a un ejemplo bien concreto. Quiero vender una caja, un par de zapatos a Nueva York. Inventamos un precio de 500 dólares el par de zapatos, muy buenos los zapatos estos. Y el costo fijo, sin contar el transporte, puede andar en torno a los 150 o 200 dólares. Enorme. Eso directamente inviabiliza la operación. Bueno, el nuevo régimen, está el proyecto de ley en el Parlamento, esperamos rápida aprobación para que pueda estar en funcionamiento a partir de marzo a abril. El nuevo régimen lo que hace es esos 150 o 200 dólares los transforma en 10 dólares. Ah, ¿cómo que los transforma en 10 dólares? Sí, o sea, el exportador solo va a tener que pagar un fijo de 10 dólares por exportar 500 hasta 2.000, o sea, 300, etcétera, por esas pequeñas exportaciones. Pero eso que se ahorra, digamos. Exclusivamente 10 dólares. Esos 190 dólares que se ahorra, ¿qué eran? Eran, fundamentalmente, lo que suele ser la tarifa mínima, digamos, de despachante de aduana. Acá hubo un proceso muy positivo de conversaciones con la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, que se comprendió cuál era la problemática. El despachante de aduana va a seguir interviniendo, o sea, va a validar una declaración aduanera y clasificar la mercadería, pero el global que le va a costar al exportador esto son 10 dólares en cualquier valor hasta 2.000. Bueno, y eso cambia... ¿Entonces que el despachante de aduana, a su vez, recibe alguna forma de compensación de parte de Transforma Uruguay? No, no, el despachante de aduana va a recibir de esos 10 dólares. Pero lo que sí se hizo, se hizo un procedimiento simplificado en el cual se le simplifica sustancialmente el trabajo al despachante, que simplemente va a tener que ver una declaración que ya va a venir, perdón, prehecha desde la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la va a tener que simplemente validar y verificar la clasificación de la mercadería. Y esto, además, va a ser acompañado de un programa de apoyo específico, porque, bueno, está la oportunidad, se le puede vender a un cliente en cualquier parte del mundo, pero esto implica, hay que tener una página web con determinadas características, hay que tener definidos ciertos protocolos para justamente el comercio electrónico, cómo se hace la devolución, en caso de que el cliente quede insatisfecho, hay que tener una serie de buenas prácticas, entonces, en paralelo, apoyar también a los exportadores a insertarse en este mundo del comercio electrónico. ¿Cuál es la capacidad de generación de empleo que ustedes han percibido? Y nosotros entendemos, esto es novedoso, es difícil tener una estimación precisa del punto, pero es una oportunidad y es una oportunidad de internacionalizar empresas y es una oportunidad también de que nuevos emprendimientos ya puedan nacer con un perfil internacional. Entonces, en una situación donde cada vez más son importantes los emprendimientos como forma de justamente generación de empleo, entendemos que el potencial de este instrumento, que no va a explotar porque implica un proceso, pero entendemos que no va a explotar inmediatamente, pero que sí va a tener, tiene el potencial de tener un correlato relevante en términos de generar actividad exportadora. Para cerrar este capítulo, ejemplos. Apareció mencionado allí un fabricante artesanal de zapatos. Bien, ese es un caso. ¿Qué otros podrían ser? Hay mucho en industria vinculada con textil. Zapatos es un caso de manufacturas de cuero. Manufacturas de cuero es también un tema. Hay todo un mundo de artesanías vinculado a esto con un potencial muy grande. El tipo, digamos, de exportación más característico de Uruguay y todas aquellas cosas que se pueden vender en muy pequeñas unidades o muy pocas unidades o incluso de a una unidad al cliente final. Lo que tiene más antecedentes es todo lo que es manufacturas de cuero, lo que es artesanías, puede haber algo en industria alimenticia y hay que ser cuidadosos con las certificaciones de calidad, etcétera. Pero también puede haber algo en esa línea. Seguimos recorriendo instrumentos que ha puesto a disposición Transforma Uruguay. Ya vimos dos bien distintos. Pasemos a un tercero que es de otro tipo más general, no sé cómo llamarlo, quizás más ambicioso. Hay un proyecto en marcha de atracción de líderes globales en innovación y desarrollo que pretende la instalación en nuestro país de un centro biotecnológico internacional de excelencia de la Universidad Nacional de Seúl, concretamente. Bueno, expliquemos de qué se trata. Sí, el objetivo fundamental es fortalecer el sistema nacional de innovación. Tuvimos un primer proyecto en el plan de transformación productiva 2017 que era atracción de líderes globales de I+.D. En los trabajos que hemos hecho en ese marco logramos un contacto con la Universidad Nacional de Seúl. La Universidad Nacional de Seúl estaba interesada en instalar un centro de biotecnología en Sudamérica. Bueno, podemos decir, competimos por ese interés. Vino una delegación de muy alto nivel de la universidad el pasado año. Y justamente en estos días, entre hoy y mañana, estamos firmando una cooperación técnica del Fondo Coreano del BID para hacer el plan para la instalación del centro biotecnológico de la Universidad Nacional de Seúl en Uruguay, que va a tener foco en el sector alimentario y que además desde el principio se ha concebido o está siendo concebido como un fortalecimiento del sistema. O sea, este es un centro que viene a insertarse en el sistema, a interactuar con las capacidades de innovación existentes. Cuando hablamos de que va... Por ejemplo, ¿qué ocurriría en este centro biotecnológico de la Universidad de Seúl instalado en Montevideo? Por ejemplo, va a tener todo un nuevo equipamiento y ese nuevo equipamiento se va a poner énfasis en equipos que no estén disponibles en Uruguay actualmente y que además, una vez que estén disponibles en el centro, puedan acceder otras instituciones a trabajar con los mismos. Pero con ese equipamiento, ¿qué se haría a su vez? Ese equipamiento se orientaría a hacer investigación y desarrollo en términos vinculados con ganado, con granos y con alimentos. Por ejemplo, haría también alimentos y salud. Y una cuestión que es muy relevante y que esta experiencia justamente con los coreanos nos va a dar es que Uruguay ha tenido, nosotros hemos tenido tradicionalmente dificultades para el vínculo academia-sector productivo. Bueno, los coreanos son particularmente intensivos en esto, hacen mucho foco en justamente esa articulación con sector productivo. Entonces, este va a ser un centro muy vinculado con los problemas nacionales del sector productivo y también vamos a poner el foco en que es un centro de la Universidad Nacional de Seúl donde va a haber importante presencia de investigadores coreanos en el país y un fuerte intercambio también con investigadores uruguayos hacia Corea. ¿Pero eso implica construir un edificio, por ejemplo? ¿Implica, bueno, equiparlo con la tecnología? ¿Implica un volumen de personal? ¿De qué orden? Bueno, eso va a estar, está en proceso de definición, pero estamos hablando de, efectivamente, implica construcción de áreas para investigación, para poner, digamos, algún parámetro de orden, más o menos, es algo similar al Instituto Paster. O sea, estamos hablando de un centro importante y, efectivamente, es un edificio y son varias decenas de personas trabajando. ¿Qué cronogramas está manejando? ¿Cuándo podría ser realidad? ¿Cuándo podría estar operando? Bueno, nosotros, el objetivo, a la brevedad, va a venir una nueva misión de la Universidad de Seúl para empezar justamente con el proceso de diseño del plan maestro. Esperamos tener hacia fines de año ya el proyecto de centro armado. Luego vendrá la parte de buscar también a potenciales financiadores junto con la universidad. Y esperemos que esto es una obra que se tiene que estar comenzando en el próximo año. Ah, las obras empezarían el año 2020. Sí. ¿Y qué sería después? ¿Un plazo de qué? ¿Dos años? ¿Un par de años? No, yo creo que las obras, este, hacia 2021, probablemente hace segundo semestre de 2021, podríamos estar teniendo el inicio de actividades del centro. Enseguida completamos la entrevista con el economista Álvaro Onz, secretario de Transforma Uruguay. Economista Onz, a propósito de uno de los instrumentos que recién veníamos explicando, la facilitación de exportaciones de micro y pequeñas empresas por operaciones de hasta 2.000 dólares. Un oyente maneja un ejemplo. Recuerdo un luthier que planteaba esto hace un par de años para vender sus guitarras al exterior. Ese es un caso posible, ¿no? Sí, ese es un caso posible y es un muy buen ejemplo también de cuestiones adicionales que el luthier puede tener que hacer para participar en el comercio electrónico, como diseñar algún tipo de empaque, etc. Y bueno, la idea también es apoyarlo en justamente las condiciones, el entorno que tiene que tener para participar del comercio internacional. O sea, no alcanza con bajarle los costos de exportación. Además hay que prepararlo, hay que terminar de pertrecharlo para que pueda exportar efectivamente. Hay que desarrollar, generar, fortalecer las capacidades para poder aprovechar la oportunidad. Para terminar, otro de los capítulos de actividad del Transforma Uruguay. Red de Centros de Competitividad Empresarial. ¿Qué es esto? Bien, su nombre es bastante ambicioso. Un centro de competitividad empresarial es un local, es parte del alcance territorial del Transforma Uruguay. Están funcionando, ya voy a decir cuáles, en el interior del país, pero es un local donde hay un equipo profesional que apoya al desarrollo de las MIPIMES y emprendedores de una región geográfica. Lo importante es que el empresario no recibe, digamos, una ayuda puntual, sino que se puede convertir en cliente de este centro. Entonces, se le hace un diagnóstico de brechas, se le hace un plan de trabajo para cerrar las brechas, y se le hace lo que se llama acompañamiento a largo plazo. O sea, el asesor del centro lo va a acompañar en la implementación de ese plan, e incluso se le va a hacer un seguimiento con posterioridad a la implementación. Y otra cuestión que es una característica relevante de este programa en Uruguay, es que hay una problemática, y es que si uno repasa las instituciones de Transforma Uruguay, hay más de 170 instrumentos de apoyo al desarrollo productivo, de formación de trabajadores, empresarios, etc. Es imposible que una pequeña empresa conozca los instrumentos, porque sus preocupaciones son otras, no tiene tiempo de entenderlos, digerirlos, y identificar cuál les sirve. Entonces, estos centros funcionan también como una ventanilla única en ese sentido, acercan al territorio los instrumentos de las agencias de Transforma Uruguay, porque el asesor sí conoce los instrumentos, conoce ahora la situación del empresario, y le puede decir, la Agencia Nacional de Desarrollo tiene este instrumento que te sirve para esta problemática, pero no lo manda a la Agencia Nacional de Desarrollo, sino que el centro tiene un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo y lo va a apoyar al empresario en justamente la postulación ante la agencia, o sea que es una forma de acercar también estas varias decenas de instrumentos al resto del territorio nacional, porque no todas las agencias tienen una estructura territorial. Actualmente ya hay en funcionamiento dos centros, lo que fue, digamos, el piloto en Rivera y Tacuarembó, y estamos en proceso de instalación de centros en Salto, Paisandú y Canelones, y este es un proyecto típicamente del sistema en el sentido que están cooperando y vinculadas con este programa en múltiples agencias, Agencia Nacional de Desarrollo, INEFOB, MIEM, DINAPIME, y todas las instituciones del sistema a través de sus instrumentos, de su oferta de instrumentos. Y para terminar, y justamente a propósito de lo que usted acaba de señalar, vuelvo sobre los mensajes de los oyentes. Empezamos explicando, Transforma Uruguay lo que procura es coordinar a organismos y agencias dedicados a la promoción de la actividad empresarial y la innovación. Dice este oyente que la multiplicidad de agencias que han sido mencionadas constituye para muchos un galimatías imposible de descifrar. Trabajo en el sector como consultor y no conozco a nadie que haya logrado terminar de entender toda esa burocracia. La pregunta es, además de coordinar, que eso está muy bien, ¿se ha evaluado la posibilidad de reducir esa red de instituciones y de organismos? Bueno, comprendo al oyente, creo que quizás es un poco extrema la afirmación. No es lo que se está haciendo en esta primera etapa. No cabe descartar que pueda haber en un futuro una racionalización en términos de organismos. Eso es una posibilidad. No ha sido el foco en estos primeros, digamos, años de consolidación del sistema. Pero es importante, como usted... No, una acotación. Yo creo que sí hay algo en proceso y que ayuda a esto. Nosotros hoy estamos en una situación en la cual los institutos y las agencias ejecutan instrumentos y también a veces ministerios ejecutan instrumentos para temáticas similares. Yo creo que hay un primer paso que es importante y es, bueno, los ministerios están más para definición de política, evaluación y no tanto para ejecutar instrumentos y que la ejecución de instrumentos debemos cada vez más concentrarla en los institutos y agencias y no en los ministerios. Y en esa dirección ya se está avanzando. Sí. Economista Álvaro Ons, secretario de Transforma Uruguay. Gracias por acompañarnos esta mañana. Después seguiremos conversando cuando vayan tomando forma y cuando se vayan conociendo los resultados de algunos de estos programas, ¿le parece? Sí, sí. Aparte, la evaluación es justamente uno de los pilares del sistema. Ha sido un gusto y quedamos a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.